Tantas mentiras 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 Loma y sal, el verde son los testigos, el dolor que te envalga en la vida. Loma y sal, el verde son los testigos, el dolor que te envalga en la vida. Yo también, gorrióncito, sufrío y lloro sin consuelo, porque soy quirualito, solitario y olvidado. Yo también, gorrióncito, sufrío y lloro sin consuelo, porque soy quirualito, solitario y olvidado. ¡Hola! Hasta los puqueales hijos, suelen brotar al verte muy triste, no llores más curiosito, que en el amor hay que ser fuerte. Hasta los puqueales hijos, suelen brotar al verte muy triste, no llores más curiosito, que en el amor hay que ser fuerte. Hasta los puqueales hijos, suelen brotar al verte muy triste, no llores más curiosito, que en el amor hay que ser fuerte. Hasta los puqueales hijos, suelen brotar al verte muy triste, no llores más curiosito, que en el amor hay que ser fuerte. Hasta los puqueales hijos, suelen brotar al verte muy triste, no llores más curiosito, que en el amor hay que ser fuerte. Hasta los puqueales hijos, suelen brotar al verte muy triste, no llores más curiosito, que en el amor hay que ser fuerte. Hasta los puqueales hijos, suelen brotar al verte muy triste, no llores más curiosito, que en el amor hay que ser fuerte. No llores mucho, Cholita, porque ahí te dejo el recuerdo, un pasaraquito calado, de nuestro amor verdadero. No llores mucho, Cholita, porque ahí te dejo el recuerdo, un pasaraquito calado, de nuestro amor verdadero. No llores mucho, Cholita, porque ahí te dejo el recuerdo, un pasaraquito calado, de nuestro amor verdadero. Dios mío, perdóname por desear la muerte, quiero entregar mi vida a los filos de un cuchillo, porque no quiero seguir sufriendo en este mundo. Entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo, entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo. A ver si de esa manera se acaba mi existencia. A ver si de esa manera se acaba mi existencia. Que triste había sido, araceno, separarse de un sol bonito. Que triste había sido, araceno, separarse de un sol bonito. Jamás pensaba mi existencia. Jamás pensaba mi existencia. Que triste había sido, araceno, separarse de un sol bonito. Que triste había sido, araceno, separarse de un sol bonito. Que buena bola la diste, se busca de otra mejor. Que triste había sido, araceno, separarse de un sol bonito. ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Webredista! ¡Ey! 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 Acumayo, tierra linda, azucarara, tierra noble Acumayo, tierra linda, azucarara, tierra noble Con tus hermosos paisajes, coronados de retama Con tus hermosos paisajes, coronados de retama Con tu río, canchimayo, y tu hija inconcebida Con tu río, canchimayo, y tu hija inconcebida Ay, te canta condena y tan de sus recuerdos tan gratos Ay, te canta condena y tan de sus recuerdos tan gratos Ay, te canta condena y tan de sus recuerdos tan gratos Con tu fiesta, diciembre ocho, y tu hija inconcebida Con tu fiesta, diciembre ocho, y tu hija inconcebida Nena, bamba, lleno de hombres, llenos de belle esperanza Nena, bamba, lleno de hombres, llenos de belle esperanza Música No te olvido, tierra mía, bamba, lleno de hombres, llenos de belle esperanza Y aunque tarde volveré, bamba, lleno de hombres, llenos de belle esperanza Música Ese río de Andahuaylas casi, casi me ha llevado Ese río de Andahuaylas casi, casi me ha llevado Música Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Música Andará a crecer, se río, testigo de mis amores Música Andará a crecer, se río, testigo de mis amores Música Al verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufrirás A verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufrirás Música 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 Este río de Andahuaylas casi, casi me ha llevado Música Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Música Y una linda profesorita, en sus brazos me ha salvado Música 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 Hijo mío, porque tomas, son las palabras de mi madre Música Hijo mío, porque tomas, son las palabras de mi madre Música Y ella supiera, porque yo tomo, aprendería lo que me pasa Música Y ella supiera, porque yo tomo, aprendería lo que me pasa Música En las cantitas ando tomando, están mis vidas se van acabando Música 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 ¡Gracias! Saliendo de Lima recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar Pregunté a la vecina que es lo que había pasado Ella llorando me dijo que te habías casado Eso de mi retrato cuidado que lo pierdas Guardalo como recuerdo hasta cuando me olvide Y si no lo quieres dígale a tu marido Este fue mi amorcito y el que tanto lo amaba Salud, Lucio Pacheco Salud, Roberto Villegas Ay, que lo haré, que lo haré con esta mala mujer Matarla no puedo menos olvidarla Ay, que lo haré, que lo haré con esta mala mujer Matarla no puedo menos olvidarla Música 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 Sobre esta piedra resbalosa No te pongas a jugar Sobre esta piedra resbalosa No te pongas a jugar Porque esta piedra resbalosa No te vayas a traicionar Ay, que lo haré, que lo haré, que lo haré Porque esta piedra resbalosa No te vayas a traicionar Ay, cruceñitos de mis amores Tú serás mi fiel amor Ay, cruceñitos de mis amores Tú serás mi fiel amor En todos ellos En todos ellos el más buenito A ti solo te amaré En todos ellos el engreíto A ti solo te amaré Cuando me encuentro a tu ladito De tus labios quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito De tus labios quiero gozar Eres mi cielo, mi alegría Cual hermoso, mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría Cual hermoso, mi dulce amor Esto te digo cantando Tú recordarás y llorando Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arbolito de Manzana. Arbolito de Manzana. Arbolito de Manzana. Gracias. 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 Radio. printing. Burada. Muchas cosas. очь. Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo, de tanto que nos queremos, que tú hasta nos alcanzarás. ¡Vamos! 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 Yo no soy de acero, yo no soy de bronce, para soportar yo un desprecio saquino. Ya sabes por qué me retiro, te dejo a Dios para siempre, cuidado con andar llorando los sitios que hemos salvado. Ya sabes por qué me retiro, te dejo a Dios para siempre, cuidado con andar llorando los sitios que hemos salvado. ¡Vamos! 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 Fue mi primer beso de niña adolescente, no sabía nada ni cómo era el amor, desde ese día vivía ilusionada. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años de tiempos felices. Un día domingo recibí tu carta, donde me decías, adiós mi dulce amor, porque te casabas como otra que no era yo. Para ti, Hipólito, Carlos, Rafael García Justo. Cuando era niña, salí yo de mi casa, dejando mi tierra, dejando mi padre. Y yo vine a la lima, me busca de progreso, pensando encontrar un lindo porvenir, en cambio encontré que la vida es dura. Y a ver este asado, eres papel quemado, no sigue tu camino, el que tú elegiste cuando yo te miro, me llegan recuerdos de aquella noche, de aquel primer beso. Y yo vine a la lima, me busca de progreso, como otra que no era yo. Y yo vine a la lima, me busca de progreso, como otra que no era yo. Majestuoso, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa. Y yo vine a la lima, me busca de progreso, como otra que no era yo. Este había sido el paraje, este había sido el terruño donde yo he nacido. Música Esos tus picachos cubiertos de nieve Esos tus picachos cubiertos de nieve Ellos son los que lloraron, ellos son los que sufrieron por mi mala suerte Tierra Arequipeña vengo a despedirme Tierra Arequipeña vengo a despedirme Trayendo como recuerdo, llevando como testigo mi fiel corazón Trayendo como recuerdo, llevando como testigo mi fiel corazón Música A lo lejos se divisa, el volcanismo y sólido y triste Ha convocado como un amante Música Él se marchó con un adiós Que se vaya, que se vaya Él se marchó con un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Nodicitos, traicioneros Amores hay, cariños hay Nodicitos, mentirosos Música Con cariño dedicamos este guay guay Totito y Mina González Para todo el Perú Música 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 El alizante es el lugar, solo sabe mi sufrimiento El alizante es el lugar, solo sabe lo que yo paso Música Llamo aquí, llamo allá, nadie nadie te confesa Miro aquí, miro allá, y nadie nadie aparece Con el perreñito, el juzgueñito, no se como a su permanecer Mejor sería con ninguno, para que no caiga rival, no irá Música Con el surreño o el norteño, no se como a su permanecer Mejor sería con ninguno, para que no caiga rival, no irá Música 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 Sin esperanzas en la luna No creas un mal que engañes y apegas un mal Lo juro, queda mucho en el camino Y aquí será mi destino Tomaste tu camino y yo tomaré el mío En busca de los amores que en la noche adivinaré Tú tomas tu camino y yo tomaré el mío En busca de los amores que en la noche adivinaré Así mujeres con la cereza pesqueña del continente Amigos míos, más ellos viendan, todos tomaremos Amigos míos, más ellos viendan, todos tomaremos Con el orgullo mejor cerveza de este continente Con el orgullo mejor cerveza de este continente Siempre tomando nuestra cerveza, cerveza cosqueña Siempre tomando nuestra cerveza, cerveza cosqueña Olvidaremos nuestras tristezas, tristezas amargas Olvidaremos nuestras tristezas, tristezas amargas Así muchachos Para tu señora Daniela Puña Jiménez Y damos todo nuestro prestigio, prestigio cosqueño Damos todo nuestro prestigio, prestigio cosqueño Con el orgullo mejor cerveza de este continente Con el orgullo mejor cerveza de este continente Y me narras un tata, que estás riruaguay No está huangas en quita, que hay huangas en quita ¡Hombre perverso! Nada me importa yo a tu pasado si tú me quieres como te quiero Solo la muerte hará que olvides el cariño que yo te tuve Sola, siempre sola, voy rodando Todo el mundo sin consuelo en la vida Sola, siempre sola, voy rodando Todo el mundo sin consuelo en la vida Y nunca, 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 nunca me quiere o no olvidarte Si tú sabes que te quiero con el aire Años, muchos años, no pasaré hasta el momento Y yo no sé cuándo fue tu ser Años, muchos años, no pasaré hasta el momento Y yo no sé cuándo fue tu ser Años, muchos años, no pasaré hasta el momento Y yo no sé cuándo fue tu ser Años, muchos años, no pasaré hasta el momento Para que olvide su cariño que me quedó ¡Ajá! 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 Que está llorando Ingrata chinita Porque pues te alejas de tu amorcito Que está llorando ¿Dónde están pues aquellas horas Que me decías? Que me decías, papacito Mentiras, mentiras, engaños, ambicias del mundo Ese es tu nombre Ese es tu nombre, china perdida Aprovechaste de mi corazón Aprovechaste de mi corazón Para engañarme Para engañarme Pensarías que yo era rico Pero te ensartaste Aprovechaste de mi pobreza para engañarme Yo no ingrato Querías que yo tenía plata Pero te ensartaste ¡Ajá! ¡Ajá! En vano Ando sufriendo por una cualquiera Dios mío Salva mi vida Besamos de mala En vano Ando sufriendo por una cualquiera Dios mío Salva mi vida Besamos de mala Salva mi vida Dios mío Están en peligro muy bien Es pachito y grata Me quiere matar Es pachito y grata Deja a los señores manchalados Que sufres pachito y grata Pásame la bombeda Salud compadre ¡Que viva la jarana! ¡Que viva la jarana! ¡Que viva la jarana! ¡Apa! ¡Que viva la jarana! ¡No, Rosa! ¿Qué haces acá? Queda la camisa limpia Las medias limpias ¡Que camisa limpia! ¡Ahora estoy jarameando! ¡Que viva la jarana! ¡No! ¡Un momento! ¿Qué pasa en esta fiesta? ¿Por qué lloran las mujeres? No hay derecho que los hombres sean abusivos Yo estoy aquí Pastorita Horacina Con mi sindicato de mujeres oprimidas Hay que hacer prevalecer nuestra libreta electoral Y ahora voy a cantar esa canción El borracho Con estos muchachos que toquen con toda su alma Queridos amigos Sírvanme una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena Queridos amigos Sírvanme una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena El remordimiento Que llevo en mi vida Es porque lo quise Con todo en tu alma El remordimiento Que llevo en mi vida Es porque lo quise Con todo en tu alma Qué triste es la vida Y amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solita Qué triste es la vida Y amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solita Por eso me encuentro Borracha de pena Cuanto más borracha Más y más me acuerdo Por eso me encuentro Borracha de pena Cuanto más borracha Más y más me acuerdo ¡A la 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 la! ¡Qué tal sindicato amigas! ¡Qué tal sindicato amigas! ¡Un momento muchachos! ¡Un momento! Ya ven amigas Esa es la forma De roncar y mandar Ahora la única Que manda ¿Qué? ¡Ah! Soy yo Y ahora para que vean Cómo se manda Ahorita les ordeno Que toquen con la fuga ¡Claro! ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Ay borracha! Borracha me llaman Por mi mala suerte ¡Ay borracha! Borracha me llaman Por mi mala vida Ay borracha, borracha me dicen por mi mala vida Ay borracha, borracha me llaman por mi mala vida Ay borracha, borracha me llaman por mi mala vida Ay borracha, borracha me llaman por mi mala vida Ay borracha, borracha me llaman por mi mala vida ¡Qué triste es la vida ingrata! ¡Qué triste es la vida ingrata! ¡Qué triste es la vida ingrata! Un encargo para mi chiquitín Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, rayito de luna Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, rayito de luna Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquito chiquitín Tienes mi sangre y llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquito chiquitín Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos, mis últimos días Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos, mis últimos días Como ahora cuido de ti chiquitín Que nada falte en tu existencia Contra los males, contra la pobreza Está en mi pecho junto con mis brazos Vamos chiquitín Vamos chiquitín Y no denigres jamás el nombre que llevas También te ruego cuando seas hombre Nunca tenigres el nombre que llevas Tu corazón, tu mentita bajo Mi chiquitín, brindale a la patria Tu corazón, tu corazón, tu corazón Con todo cariño para todas las madrecitas del mundo En este día de tanta recordación En que recuerdo que madre hay una Y no se parece a ninguna Bendita las madres Bendita las madres, bendita sus vientres Que con dolor profundo traen hijos al mundo Desgarrando sus entrañas, hiriéndose en el alma Enfrentando a la muerte, segundo por segundo Bendita las madres, bendita las madres Entregan su cariño tan puro y verdadero Meciéndolo en sus brazos, envolviéndolo a besos Dándole por pedazos el corazón entero Cada año que llega el día de la madre Todo se coloca una flor roja en el pecho Y yo solamente recuerdo y pregunto ¿A dónde estás madrecita que te llamo y no me respondes? El amor de madres es lo más sublime Que nada lo iguala, que nada lo supera Porque hasta grito para venir al mundo A ser más Dios que nunca quiso tener su madre De lo poquito castigo tan solo quiero aclarar Que hay hijos desobedientes que a su madre hacen llorar Pero la madre tan buena todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Para todas las madrecitas del mundo Para que se alegren en este día de tanta recordación De lo poquito que explico tan solo quiero aclarar Que hay hijos desobedientes que a su madre hacen llorar Pero la madre tan buena todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Para ti madrecita, con un besito en la frente Y que seas muy dichosa y feliz Las ilusiones del alma, del alma Son como las flores de un día, de un día En las mañanas hermosas, muy hermosas Y en la tarde ser parchitas y su riego En las mañanas hermosas, muy hermosas Y en la tarde ser parchitas y su riego ¿De qué me sirve quererte y amarte? Si tú tienes otro dueño que te quiera ¿De qué me sirve quererte y amarte? Si tú tienes otro dueño que te quiera En las mañanas hermosas, muy hermosas Y en las mañanas recordarás mis promesas 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 Música ¿De qué me sirve quererte y amarte? Si tú tienes otro dueño que te quiera ¿De qué me sirve quererte y amarte? Si tú tienes otro dueño que te quiera En las mañanas recordarás mis promesas Y a la tarde se te verá y a tu amor En las mañanas recordarás mis promesas Y a la tarde se te verá y a tu amor Lo que no nace no crece es un dicho de amor Lo que no nace no crece es un dicho de amor Te ruego con todo el alma que te olvide de ti Te ruego con todo el alma que te olvide de ti ¡Hala! Música Si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Música ¿Cuántas cosas han pasado? Nuestra loca juventud ya no volverá Nuestra loca juventud ya no volverá Música 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 Si hay cariño No hay distancia No hay distancia Ni tiempo para esperar Ya de amanecer Ni tiempo para esperar Ya de amanecer Música Si uno duerme Otro viene Amor es poder ajeno Y eso no puede ser Amor es poder ajeno Y eso no puede ser Música Y sigue dale dale Y dale zapateando Y sigue dale dale Y dale zapateando Mientras cosas con otro Marino esperando Mientras cosas con otro Marino esperando Música 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 Así por el Cusco Con nuestro propio estilo No hay invitado Música 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 Uagayari neyo, nekiyare sambu Uagayari neyo, nekiyare sambu Bengaruna hua guanta, muna koyne zonki Bengaruna hua guanta, hua guanyo koyne zonki Bengaruna hua guanta, hua guanta, hua guanta Bengaruna hua guanta, hua guanta, hua guanta, hua guanta Bengaruna hua guanta, hua guanta, hua guanta, hua guanta Bengaruna hua guanta, 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 hua guanta ¡Suscríbete! 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 pierden su amor ay pobrecita de un solo día ahora como cambia el tiempo verdad ay ay ya que se acabe que se acabe que se acabe de una vez esta pena que yo llevo que se acabe de una vez que se acabe de una vez tanto llanto tanta pena sufrimientos para que si esta pena que yo llevo con marcharme se acabará con marcharme se acabará que se acabe de una vez esta pena no sufras Armando Cairo Mesa ay 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 golpes de la vida signos de la suerte así es palomita así es el destino que le vamos a hacer pronto miremos nuestras vidas y así formaremos un solo nido como dos palomas entre los pinguales entre los guindales una palomita que alegre cantaba ella no sabía ella no sabía ni lo que sentía que iba a ser prisionera de falsos amores entre los guindales entre los pinguales una palomita que alegre cantaba ella no sabía ni lo que sentía y iba a ser prisionera de falsos amores signos de la suerte signos de la vida así es palomita así es el destino también que he sufrido con los desenganos por eso comprendo todo lo que a ti te pasa signos de la suerte así es el destino así es palomita también he sufrido con los desenganos por eso comprendo todo lo que a ti te pasa ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! Buscar la dicha que nos falta Como quisiste a palomita Unir mi vida a la fría Y así los dos, pobre hermano Buscar la dicha que nos falta Así los dositos Buscar la dicha que nos falta Deje mi casa, deje mi hogar A mi mujer tú no he despeciado Por el amor de aquel hombre No mirarlo como me ha pagado Me abandonó él con mis hijos Ahora soy madre sordedra En cuerpo y alma yo me traí Dos, pobrecita me enamoré Él prometió casarse conmigo Solo juro quererme hasta la mujer Porque Dios mío hay un respaldo Que tiene hijos por todas partes Esta canción con mucho cariño Para todas las madres solteras De aquí y de allá Todos me piran Todos me dicen Madre sordedra No he cometido ningún delincón No me avergüenzo yo de mi circo Señor divino Señor divino abre tu manto Un día mis pasos por buen camino Lucharé yo por mi vida Trabajaré por mis hijos Nada, nada lo ha de faltar Todo, todo ellos tendrán Goza, goza con mujeres Disfrutarán con mi casa Ojalá un día recuerdes Que eres padre de mis hijos No me avergüenzo yo de mi vida Cervecita blanca o guaracina Eso no se toma sin sueño Si es que lo has tomado caro cuesta Veinticinco libras en la docena Cervecita blanca o guaracina Eso no se toma sin sueño Si es que lo has tomado caro cuesta Veinticinco libras en la docena Salud con la cerveza o guaracina Como ver los santallinos Salud compadre Araujo Vale, dale, hasta, ahí Voy a ella Dale guaracina, ganale el guaracino El hijo lejitos, abenito, y esta cervecita, guanacita Para ofrecernos un cariño, bajo la sombrita de una lengua Para curar los malos de mi pecho, y a la madrugada de tu lado Más que un remedio, he notado un gusto delicioso de su beso Veta tuya, kibuchu, veta tuya, guapaguchu, a pesar de los pesares, tuchu, curu, guanay ¡Veta tuya, kibuchu, veta tuya, guapaguchu, a pesar de los pesares, tuchu, curu, guanay ¡Ale, guaracino! ¡Ale, guaracino! ¡Echa, romerito! ¡Ale! ¡Ale, guaracino! ¡Ale, guaracino! ¡Ale! Veta tuya, kibuchu, veta tuya, guapaguchu, a pesar de los pesares, tuchu, guanay ¡Veta tuya, kibuchu, veta tuya, guapaguchu, a pesar de los pesares, tuchu, guanay Soy tu ceñita de corazón, enamorada como tú ves, no soy celosa de venosí, para los hombres que amaban a ti, no soy celosa de venosí, para los hombres que amaban a ti, no soy celosa de venosí. Soy tu ceñita de corazón, enamorada como tú ves, no soy celosa de venosí, para los hombres que amaban a ti, no soy celosa de venosí. Río Payanga En una noche dulce y serena, tú me juraste nunca olvidarme, ojalá sea hasta la muerte y nuestro amor florecerá. Tal vez sí, tal vez no, lindo Catalino me amará, tal vez sí, tal vez no, estarás amando otra dueña. Tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, tal vez no, estarás amando otra dueña. Con cariño para todo el Valle de Guaral, en Santa Catalina un saludo cordial para toda la familia Anaya. ¡Vamos con el barrio Las Moridas! ¡Vamos con el barrio Las Moridas! ¡Vamos con el barrio Las Moridas! Cuando se trate de sufrimiento, cállate, por favor, tú no intervengas. Cuando se trate de sufrimiento, cállate, por favor, tú no intervengas. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. No tienes derecho a comentarlo, ya que has desecho el alma mía. ¡Sí, Carlos! Por allá arriba, por allá abajo, tengo mi camino Para robarte, para llevarte, chiquibandinita, linda paisanita Desde muy lejos yo te recuerdo, siempre con el alma Ni la distancia menos los años, harán que te olvides, chiquibandinita Al dedicarte mi triste canto, quiero que comprendas Que siempre has sido mi chiquibanda, tierra preferida, linda paisanita Cuando me vine de Sanitierra, hice la promesa De conservarte dentro de mi pecho, y lo estoy cumpliendo, chiquibandinita Belen patapi, alay muskado mi Belen patapi, alay muskado mi Amay na kalcho, ahargay si jawa Amay na kalcho, ahargay si jawa Belen patapi, alay muskado mi Belen patapi, alay muskado mi Amay na kalcho, ahargay si jawa Amay na kalcho, ahargay si jawa Amay na kalcho, ahargay si jawa Antonio, Plinio, Gilberto, los serrantes de chiquibamba ¡Vuelta colombino! ¡Ya! 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 Amay na kalcho, ahargay si jawa Muzikyote, alay muskado mi Amay na kalchen mi andas diciendo que mi amor no vale nada, a todos andas diciendo que mi amor no vale nada, si es que así fuera mi suerte, deja mi vida tranquila, si es que así fuera mi suerte, deja mi vida tranquila. Te entregué mi fiel cariño, sin saber que me engañabas, te entregué mi fiel cariño, sin saber que me engañabas, que te costaba decirme que mi amor no vale nada, que te costaba decirme que mi amor no vale nada. Andarás como un errante en la vida, un falso y traicionero chorrito, y eso no se hace cuando se quiere. Andarás por todo el mundo, como un errante sin rumbo, andarás por todo el mundo, como un errante sin rumbo, sin ayer ningún cariño, siendo como el sufrido, sin ayer ningún alivio, llorando como el llorando. Cuando tú vuelvas arrepentido, cuando tú vuelvas arrepentido, solo desprecios tú hallarás, solo desprecios tú hallarás. Aunque me ruegues tú de rodillas, aunque me ruegues tú de rodillas, volveré contigo, ya no, ya no, volveré contigo, ya no, ya no, ahora. ¡Suscríbete al canal! Aunque vueles por el aire, aunque te sumas al cielo, una sola vida tengo, que por ti he de perderla. Acaso para que me ames, te puse puñalas hechos, que te costaba decirme, yo lista tengo mi dueña. Ingrato Santa Cruzino, tú solo eres culpable, para yo quererte tanto, sin haberlo merecido. Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé con cuál empezar, hay cruceñitos de mis amores, espero tu decisión. Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé con cuál empezar, hay cruceñitos de mis amores, espero tu decisión. ¡Suscríbete al canal! Para ti, juventud, divino tesoro, el equipo de mis amores Y que bailen los hinchas con el cuarteto boscórico Perú Mi juventud es mi divino tesoro, mi juventud es mi divino tesoro Tú eres la flor que en mi pecho riego, cual lucero que mis pasos guía Tú eres la mujer que tanto quiero, en mi juventud que hoy atraviesa En mi juventud que hoy atraviesa Dichoso soy sabiendo que tú me quieres Dichoso soy sabiendo que tú me quieres Tengo juventud y tu cariño, la dicha que todo joven pretende Tengo juventud y tu cariño, la dicha que todo joven pretende La dicha que todo joven pretende Una derrota más no es nada Vamos muchachos, no se chupen, vamos a la Copa Perú No hay guayno que se pierda Habiendo quien lo cante Vamos muchachos con nuestro guayno Orgullo de los peruanos No hay guayno que se pierda Habiendo quien lo cante Vamos muchachos con nuestro guayno Orgullo de los peruanos ¡Otro gol! ¡Otro gol más! ¡Y no nos ganan! ¡Claro que no! ¡Otro gol, Dichoso! ¡Y en verdad! ¡Otro gol, Dichoso! 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 Todo, todo se acabará Carhuamayo, mi tierra linda Con su espelta y tariagosta Carhuamayo, mi tierra linda Con su fiesta el 30 de agosto Santa Rosa de la Gran Lima Patrona de esta tierra Donde todos los corazones De todo el cerro salen Ahora Llora, llora, llora Con tu acordeón Así se toca, cholo Y echa Sube, sube Llora, llora Ay, ya lo chiquito Florecitas de Carhuamayo Hermelinda, eres bonita Florecitas de Carhuamayo Hermelinda, eres bonita En la fiesta el 30 de agosto Fuiste tú la más hermosa Flor más bella de Carhuamayo Adorno de Santa Rosa ¡Otra amiguita! ¡Otra amiguita! ¡Otra amiguita! ¡Vamos! ¡Vamos, amiguita! ¡No puedes más! ¡Que bien, casita! ¡Eh, chacholo! ¡Arriba! ¡Otra amiguita! ¡Otra! ¡Vamos, ventiquite! ¡Que buen paz de cholo! ¡Hécha, salud! ¡Ey! ¡Ey! Si el cantar de mis penas, que hacen soñar, las cuerdas de mi arpa, te harán despertar ¡Bravo! Hoy es el día, querida amiga, que se recocita nuestra amistad Hoy es el día, querida amiga, que se recocita nuestra amistad Por ser el día de tu cumpleaños, te deseamos felicidad Por ser el día de tu cumpleaños, te deseamos felicidad Del cielo bajan ramos de flores, muchas coronas, muchos laureles Del cielo bajan ramos de flores, muchas coronas, muchos laureles Hasta las aves trenan su canto, por ser el día de tu natal Y ahora Pacheco Lillos y claves, quisiera tener para coronarte En estos momentos Y yo si claveles, quisiera tener para coronarte En estos momentos Así, Dorita Música 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 Al escuchar este guaito no vayas a sufrir, solo es un recuerdo de tu gran amor Adiós me he descrito, tal vez no volveré, en mi firmamento te digo adiós Para que quisiera amor de ocasión, amor pasajero no quiero por favor Ya me convencito del mal paso que di, yo quiero un amor eterno para mi felicidad Listo cruceñito ya me voy de aquí, desprecios que tu me diste muy pronto se acabará Te ruego que ya te olvides de nuestro gran amor, quizás el destino lo quiso a ti Aunque tu cariño no es para mi, aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará Estilo no es que pacheco La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará La hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará ¡Suscríbete! 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 Lentes de mis solos negras Tú seguirás Y aquí no es tu camino Tus pasos son los mismos Gracias mamás de tus enseñanzas Soy una mujer de mucha experiencia Gracias mamás de tus enseñanzas Soy una mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma ¿Quién dice que me da? ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Todo se puede olvidar, menos el primer amor, porque en ella he nacido desde el profundo de mi alma. Todo se puede olvidar, menos el primer amor, porque en ella he nacido desde el profundo de mi alma. Como en las aguas del río quisiera ser, irme de tu lado y no volver a llamar, a ver si de esa manera podré olvidar, esta ciega pasión que me atormenta a ti. ¡Has dicho que yo! ¿Por qué lloras si quieres dejarme, ingrata? ¡Ah sí, Andresito! ¡Dale, Roberto! ¡Echa yulo! ¡Vamos, Teodoro, con tu guitarra! Todo se puede olvidar, menos el primer amor, porque en ella he nacido desde el profundo de mi alma. Como en las aguas del río quisiera ser, irme de tu lado y no volver a llamar, a ver si de esa manera podré olvidar, esta ciega pasión que me atormenta a ti. ¡Jale con ganas! ¡Jale con ganas! ¡Así, Teodorito! ¡Jale con ganas! ¡Por Coris! ¡Por Yungay! ¡Por Huaraz! ¡Por Caraz! ¡Jale con ganas! ¡Qué bueno! ¡Jale! ¡Jale! ¡Jale con ganas! ¡Vamos! ¡Yungay! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Echa al premato! ¡Con troca! ¡Gracias! 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 Sin contar a mi pequeñito 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 Con la mirada de tus ojos hechiceros Cautivaste a mi vida Con la mirada de tus ojos hechiceros Cautivaste a mi vida Hoy que vengo a buscarte Y no te encuentro Esta vida que yo llevo Ya no es mi vida Hoy que vengo a buscarte Y no te encuentro Esta vida que yo llevo Ya no es mi vida Canta así Desde lejos Desde lejos he venido Solamente por quererte Desde lejos Desde lejos he venido Solamente por quererte Hoy que vengo a buscarte Y no te encuentro Esta vida que yo llevo Ya no es mi vida Hoy que vengo a buscarte Y no te encuentro Esta vida que yo llevo Ya no es mi vida ¡Oh! 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 No vayas a pensar que sin mi vida toda la vida yo lloraría Se te sufría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría Se fue contigo mi última realidad, de mi corazón enamorado Ojalá la vida no te castigue, sigue tu camino yo no quiero verte Dame un remedio para olvidarte, de los desprecios que tú me has hecho Tengo una herida que va sangrando, mi alma se canso y me esperaré Más arribita, más abadito, temprano blanca, cuando tú pasas, cuando divisas, de mí te acordará En Acarhuaca, en Uruguay, dicele rosa blanca, cuando tú pasas, cuando divisas, de mí te acordará Música 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 Eran dos semanas que a mí me quisieron, y las dos tenía corazón sincero Música Hasta por mi suegra, yo soy tan querido, será porque también a ella la quiero Música Ay la colorada, es mi enamorada, y la rosadita, es mi cuñadita Música Mi cuñadita tan linda, ay no sé qué hacer Así, Lucio Pacheco Así, Lucio Pacheco Música Qué bonita que es hermana, si la ley me permitiera, con las dos me casaría Música 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 Este guaynito le digo con todo cariño, para las niñas con edad charles Música 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 Gracias por ver el video Patito, ¿qué haces en el mar? Patito, ¿qué haces en el mar? Navegando noche y día, salte a las playas, vámonos conmigo Navegando noche y día, salte a las playas, vámonos conmigo Vámonos por los senderos Conservando la esperanza de no volver más a tus campañas ¡Vale! Yo también sufro como tú Yo también sufro como tú El mal pago de una ingrata que sin motivo me ha abandonado En un mar de sufrimientos que poquito a poco me van consumiendo Por eso, vámonos juntos Por eso, vámonos juntos Recorramos todo el mundo Y si en otros bares hallemos consuelo Para calmar nuestras penas Que indudadamente estamos sufriendo Ay, patito, 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 patito a fiel compañero Sigamos igual camino Aunque perdamos la vida Ay, patito, patito Patito a fiel compañero Sigamos igual camino Aunque perdamos la vida Aunque perdamos la vida Mira, hermanito ¡Ahí te santo! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Muchas gracias, Picaflor Tú como siempre, noble Viniendo a visitar mi amigo hogar Gracias, hermanos Pase nomás En el cielo cayó una estrella Se mató en esta noche Mira, Picaflor Como estamos un poco mareados Mejor cantan tú Ya, hermanito Te voy a dedicar unos buenos Pero no como una persona Que sé bastante Sino como que conozco Y he sufrido por esos lares Me perdona si lo hago mal Picaflor, tú eres bueno Cántanos más, hermano Por tu santo Gracias Santo yo me miso en ti Tan cariño es que te hablar Vengo a darte un abrazo Pero amable a ti, mi guante Pero amable a ti, mi guante Salud, Salimita 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 Tuitaja, peripuzani, pasaitaja, ratatani, guau, guapa, tuyo, chay, chingayay, araña, picayay, chingayay. Música Imamantata, chintipuachkauki, kabelita, guau, tatatata, pita cambatata, chintipu zonki, mala yerba, guau, tatatita, kakakika, guau, tatatita. Imamantata, guapa, ia wawa, tatatita, kakakika, guau, tatatita. Música Alcantita, guau, tatatita, guau, tatatita, guau, tatatita, guau, tatatita. Mati, guau, tatatita, guau, tatatita. Saludos. ¡Gracias! 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 de Madre bendita, soy tan humilde y solo mis besos, eres todo mi tesoro, y te lo entrego porque tú eres mi Virgencita de Chapí, y te lo entrego porque tú eres mi Virgencita de Chapí. Adiós juventud, vida pasajera, adiós juventud, vida pasajera, de tanto pobrece, te vas marchitando, de tanto pobrece, te vas marchitando. Quererte pude y olvidarte no, quererte pude y olvidarte no, cuál ser es cariño que yo te tuve, cuál ser es cariño que yo te tuve. Esos tus ojos que ayer me miraron, mañana más tarde mirarán a otro, esos tus labios que ayer me besaron, esos tus labios que ayer me besaron, mañana más tarde besarán a otro, mañana más tarde besarán a otro. Cuando estuviste conmigo, Cuando estuviste conmigo, bien peinadita, andabas, bien dolorosa, estabas. Ahora que te veo con otro, ahora que te veo con otro, toda chachirosa, te veo, toda la cañosa, te veo. ¡Gracias! Con el cariño más grande, para mi linda tierra, Santa Cruz. Quisieras de naranjita de la hacienda de Wando, quisieras de naranjita de la hacienda de Wando, para que me andes chupando con tus hermosos labios, para que me andes chupando con tus hermosos labios. En una noche de luna, tú me prometiste, en una noche de luna, tú me prometiste, quererme toda la vida y nunca olvidarme, quererme toda la vida y nunca olvidarme. Donde la paca paquita nos estaba cantando, donde la paca paquita nos estaba cantando. Si tú me quieres, tú me quedas, si tú me amas, me amarás, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Recorre, tirarme, se acabará. Si tú me quieres, tú me quedas, si tú me amas, tú me amarás, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Recorre, tirarme, se acabará. 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 ¡Gracias! 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 Aún recuerda mi mente de aquellas horas de escuela con tu uniforme y tu trenza ¡Ay, vita y ay! Inocente colegiala con tu uniforme y tu trenza ¡Ay, vita y ay! Inocente colegiala ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Treinta y cinco años cantándole al Perú! Mañana cuando me vaya, cuidado que andes llorando, cuidado que andes sufriendo por este amor que se te va. Mañana cuando me vaya, cuidado que andes llorando, cuidado que andes sufriendo por este amor que se te va. Sabías que te quería, sabías que te adoraba, lo que tú has hecho conmigo, con otra lluvia de pagar. ¿Sabías que te quería, sabías que te adoraba, lo que tú has hecho conmigo, con otra lluvia de pagar? Hazme llorar esas pantorinas, Marcelino Morales, Antonio Barmeón. ¡Oye, Sabino Urbata! ¡Ponle corazón a ese teclado socio! Y nos vamos a cantar a ver, Luchito Telles, Estercita de Telles, Ataranta. Por ti, por ti, todos reirán, por mí, por mí, todos llorarán. Por ti, por ti, todos reirán, por mí, por mí, todos llorarán, no lo verás. Por ti, por ti, todos reirán, por mí, por mí, todos llorarán, no lo verás. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con Pantoflores! ¡Y en Priquita Feri! ¡Venga mi huelto! ¡Por desaguadero! ¡Ese cachito! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Así, así, así! Déjame llorar, déjame sufrir, quiero olvidar mi primer amor. Sin pensar en mí, él se ha alejado, dejándome sola, y llorando su ausencia. Sin pensar en mí, él se ha alejado, dejándome sola, y llorando su ausencia. ¡Vamos, engreídos del Perú! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Para que baile! ¡Cargos, viaja! ¡Nanxi, chancho! ¡Por Tecna! ¡Cairani! ¡Ay, ay, ay! Yo lo adoraba, es por todita mi alma, pero es un engaño, como otro amor. Yo lo adoraba, es por todita mi alma, pero es un engaño, como otro amor. Nunca él pensó, nunca él pensó, que yo lo quería, y que lo adoraba, con todita mi alma. Nunca él pensó, nunca él pensó, que yo lo quería, y que lo adoraba, con todita mi alma. Después que lo hice tanto, él me ha abandonado, ojalá que él le encuentre, el amor que busca. Después que lo hice tanto, él me ha abandonado, ojalá que él le encuentre, el amor que busca. ¡Fuera! Esa vuestecita, vuestecita, Cirilo Martínez, Gregoria Largón. ¡Así, así, así! ¡Qué bonito bailabas en la comparsa, santa rosa de los palos, mi amor! ¡Qué bonito bailabas en la comparsa, santa rosa de los palos, mi amor! ¡Qué bonito bailabas en la comparsa, santa rosa de los palos, mi amor! ¡Lino Ana Calizaya, el Vicky Minimicultor! ¡Y el Belinda Calizaya, por Magoyo! ¡La comparsa, santa rosa de Magoyo! ¡Así, así, así, así! En los carnavales te he conocido, cantando, bailando en las comparsas, brindando alegre en los palmeratos, el año que viene será mejor. En los carnavales te he conocido, cantando, bailando en las comparsas, brindando alegre en los palmeratos, el año que viene será mejor. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices a esto? Rafael Quispe, este paría pasa, borra comparsa, santa rosa de los palos, ángel Ramos, María Sabana, ¡ajay! Adila Negra, préstame tus alas, para seguir a mi palomita, ella se fue dejando subido, ni le dirá ningún motivo, ni le dirá ningún motivo. Cruzando montes se fue volando, y en esta casa que haya prisionera, todos me dicen que voy a rescatarla, dejando prenda vida y corazón, dejando prenda vida y corazón. ¡Vamos, Cheboski! ¡Por papas, comienza! Si tú me quieres, mándame una carta, desde esa carta manda tu retrato, entonces sí sabes que me quieres, Juntos del alma, vida y corazón, juntos del alma, vida y corazón. ¡Ay, cariño todavía! ¡Ay, cariño todavía! ¡Ay, cariño todavía! Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, cariño todavía! ¡Qué lindo! Todo el ideal de nuestro gran amor se acabó mi vida Por culpa de tu corazón mañoso Aunque muy triste me separo de tu corazón mañoso Y lo más profundo de mi alma siempre te aparece en mi vida Aunque muy triste me separo de tu corazón mañoso Y lo más profundo de mi alma siempre te aparece en mi vida Todo se quedó en nada después de amarnos con pasión Todo se quedó en nada después de amarnos con pasión Aunque con pena me separo de tu corazón mañoso Comprendo que existen recuerdos de nuestro inmenso cariño Pero por tu amor volúle todo se acabó mi vida Pero por tu amor volúle todo se acabó mi vida Ya no hay remedio vida mía para querernos nuevamente Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Ya no hay remedio vida mía para querernos nuevamente Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Solo nos queda un camino y a vos busquemos nuestra gloria Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Otra vez me equivoqué. Me equivoqué. Como la primera vez. Otra vez me equivoqué. Como la primera vez. Otra vez la soledad envuelve a mi corazón. Otra vez melancolía. Otra vez separación. El baile de mi corazón. El baile de mi corazón. El baile de mi destino me lleva de aquí para allá. El baile de mi destino me lleva de aquí para allá. Quisiera. Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz. Quisiera hallar aquel hombre que me lleve hacia el altar. No pierdo las esperanzas. De vestirme de blanco tú, no pierdo las esperanzas De vestirme de blanco tú, no pierdo las esperanzas De bailar en la nube azul, con un solterito que me quiera de verdad Si hoy estoy triste por un querer, si hoy yo sufro por un amor Tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé Si hoy estoy triste por un querer, si hoy yo sufro por un amor Tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé Este verso capitalina con todo cariño dedicamos a todo el callejón de Guayas Con gran especialidad a la provincia de Payasca Para el anexo de la banda Para Tauco, Diapo, Santa Rosa, Cabana Cuando te miro, qué orgullosa pasa Alguien me dice que tiene el derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina, linda soledad Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina, linda soledad Capitalina, linda soledad Tengo derecho, tú valerosa por tus cualidades, uno te quiere y otro te admira, capitalina linda soledana. Uno te quiere y otro te admira, capitalina linda soledana. Capitalina soledana, tan delicada flor, eres tú, capitalina soledana, tan delicada flor, eres tú. Cuando te miro, cuando te digo, en este canto mi querer, cuando te miro, cuando te digo, en este canto mi querer. Capitalina soledana, tan delicada flor, eres tú, capitalina soledana, tan delicada flor, eres tú. Cuánto quisiera, cuánto pretendo tener tu corazoncito, cuánto quisiera, cuánto pretendo tener tu corazoncito. Así, así compadrito, se guardaba el secreto, con el taquito, con el taquito, comadrita, comadrita, arriba la poñerita. Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice Pío, 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 de mi corral Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice Pío, 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 de mi corral Pío, 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 yo le consuelo Tenle un proyecto que le traeré bonita Pío, 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 gracias me dice Por prometerme la felicidad Pío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré bonitas Pío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice, pío, 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 en mi corral Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 triste me dice, pío, 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 en mi corral Pío, 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré bonitas Pío, 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 gracias me dice, por prometerme la felicidad Pío, 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 yo le consuelo, y le prometo que le traeré bonitas Pío, 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 gracias me dice, por prometerme la felicidad Cuando sea gallo grandecito, reñaré igual yo tus afectos Cantando todas las mañanitas, la armonía de mi kikiriki Cuando sea gallo grandecito, reñaré igual yo tus afectos Cantando todas las mañanitas, la armonía de mi kikiriki Así canta la peregrina del rima ¿Cuánto había sufrido antes de quererte? ¿Cuánto había llorado antes de amarte? ¿Cuánto había sufrido antes de quererte? ¿Cuánto había llorado antes de amarte? Ahora que te conozco, mil veces me río Por tu mala suerte, por tu amor volumen Ahora que te conozco, mil veces me río Por tu mala suerte, por tu amor volumen Mi amor despreciaste por buscarse a otro Pero eso nunca podrás encontrar Mi amor despreciaste por buscarse a otro Pero eso nunca podrás encontrar En tu vida existen traición y maldades Pobrides, preciados, serás en tu vida En tu vida existen traición y maldades Pobrides, preciados, serás en tu vida Triste es la vida Hay que cuidarse de las traicioneras Nunca podrás ser feliz con nadie Porque tú eres un amor volumen Que siempre pagas con tus maldades A un amor noblis sincero Nunca podrás ser feliz con nadie Porque tú eres un amor volumen Que siempre pagas con tus maldades A un amor noblis sincero ¡Voy para allá! ¡Otrista! ¡Peto! ¡Ale! ¡Qué rico! Con todo cariño Paras y Juan y Canchis, Cusco Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando El rico guayno, canchis, canchis 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 Mi vecinita me anda diciendo Mi vecinita me anda diciendo Contigo gordo, canchis, canchis Bailó el guayno, canchis, canchis Contigo gordo, canchis, canchis Bailó el guayno, canchis, canchis Esa chiquilla que a mí me mira, esa chiquilla que a mí me mira Conmigo quiere, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis Conmigo quiere, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis Todas las noches, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis De vez en cuando, canchis, canchis, bailan el guayno, canchis, canchis. Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio, pero ya sabe, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis. Pero ya sabe, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis. La señorita cuando se case, la señorita cuando se case Día y noche, canchis, canchis, baila el guayno Canchis, canchis, día y noche, canchis, canchis, bailando el guayno Canchis, canchis Canchis Lucerito del amanecer, sobre el guantay te vi rebundar Blanco granizo, yo te vi llorar, blanca aurora, llanto de mujer Ay, 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 el rudo de Huascarán Mañanera, diadema del guantay Caracina, contigo me voy Mis esperanzas, perdidas no son Hermoso guandoy En tus altas cumbres donde solo el cóndor vuela Rayos y truenos se despliegan alrededor de la tormenta Y el Huascarán del Ancachino, ingido en los Andes Más y más se yergen fortalezas, enorgulleciendo al Perú Lucerito del amanecer, sobre el guantay te vi relumbrar Blanco granizo, blanco granizo, yo te vi llorar Blanca aurora, llanto de mujer Ay, 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 el rudo de Huascarán Mañanera, diadema del guantay Caracina, contigo me voy Mis esperanzas, perdidas no son Ay, 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 el rudo de Huascarán Mañanera, diadema del guantay Caracina Bailas comunero Bailas en onda Para que lo baile mi vidita En San Mateo con mis paisanos, hasta las patas me había tomado En la cantina de Juliana Grados, hasta las patas me había tomado Cerveza diciendo, un whisky creyendo, mata rata me había tomado Cerveza diciendo, mata rata me había tomado En el Cusco con Guala y yo, hasta las patas me había tomado En la pasilla de Juliana Grados, hasta las patas me había tomado Solteras diciendo, judita pensando, mujer casada me había llevado Solteras diciendo, judita creyendo, mujer con guagua me había llevado Historias y recuerdos siempre hay en la vida Si o no, de Holanda Barreda, siempre te recordaré El amor de una culiaqueña, no dejes que te mate como un nero En la vida En Juliana Grados, hasta las patas me había tomado En el 07 con Marianito, hasta las patas me había huasqueado Salsita diciendo, trabolta diciendo, un rompe poncho me había bailado Patines diciendo, pituco diciendo, un rompe poncho me había bailado Y ahora A bailar el guayla rompe poncho A lo comunero A lo comunero Si o no, Vicente Rodríguez Vamos Juan Así Juvencio Ese Marcelo Dos más dos Son cuatro Vamos Cuarteto Muéve despacito que ya lo rompiste mi ponchito Muéve despacito que ya lo rompiste mi poncho Música Cantando te conocí, linda marujita Como rosita en botón de la primavera Cantando te conocí, linda marujita Como rosita en botón de la primavera Cantando te di mi amor, todas mis caricias Porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma Cantando te di mi amor, todas mis caricias Porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma Anda, barujita ingrata A tu ladito estaré Ascurrucadito Y por donde vayas iré Como corderito A tu ladito estaré Ascurrucadito Y por donde vayas iré Como corderito Si naciste para mí Y yo nací para ti La sagrada ley de Dios Hasta en la muerte perdurará Si naciste para mí Y yo nací para ti La sagrada ley de Dios Hasta en la muerte perdurará Maru marujita Marujita linda Acordí del velo y el sueño Se me ausenta Tú eres la fuente de toda mi alegría La luz radiante que alumbre el alma griella Maru marujita Marujita linda Acordí del velo y el sueño Se me ausenta Tú eres la fuente de toda mi alegría La luz radiante que alumbre el alma griella Adentro con los canarios Cajatandinos Adentro con los canarios Adentro con los canarios Adentro con los canarios Mi taquiquichachos taquimini Maichuca y chupis huancabalásmica Así es, Víctor Alberto Gil Yo soy huacaino por algo Conozcame, hijo de quien soy Conozcame, hijo de quien soy Y un huacaino, hijo de quien soy Y un huacaino, guapo de guapo Con mi sombrero a la pedrada Mi poncho al hombro Y un huacaino, hijo de quien soy 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 No me tengas tanto miedo Si eres mi amigo, tomaremos Mi corazón sabe sentir Cuando se portan como amigos No me tengas tanto miedo Si eres mi amigo, tomaremos Mi corazón sabe sentir Cuando se portan como amigos Y un huacaino, hijo de quien soy La fiesta está muy alegre y amena Brindemos por el santo en este día Deseándole muchos años de vida Y prosperidad en el futuro ¡Salud con todos! ¡Salud! ¡Salud! Oye hermano, parece que ha llegado El jilguero del Huascarán ¡Au, mi ser! Hay que pedirle que cante en homenaje al santo ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante mi pensamiento! ¡Que cante mi pensamiento! Gracias Muchas gracias amigos Por esta singular simpatía No lo defraudaré Y cantaré para el homenajeado En este día tan dichoso Muchas felicidades amigos Muchas felicidades Aquí estoy Aquí me tienes Aquí me verás morir Con la sangre de mis venas Tu puerta he de regarlo Tu puerta he de regarlo Aquí está mi corazón Abierto de par en par Llorando gotas de sangre Sufriendo por tu cariño Sufriendo por tu cariño Que cante mi pensamiento Salud Salud Señor Rómulo Barcos Salud Comadre Gladys Salud Hermanito Amelesio Salud Manuelito Salud Salud Ángel Salud 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 Ramón Salud Salud Canano Andrés Gutiérrez Ay yo soy como el blanco lirio Para mi no hay campo libre Todo el tiempo estoy solito Pensando por ti mi vida Pensando por ti mi vida Hay ratos que pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Para no estar en sufrimiento Hay ratos que pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Para no estar en sufrimiento ¡Anda China! Salud Rosita Salud 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 Banchurinito lindo paisano eres tú Banchurinito lindo paisano eres tú Como quisiera tenerte cerca a mi lado Como quisiera tenerte cerca a mi lado Banchurinito lindo paisano eres tú Banchurinito lindo paisano eres tú Como quisiera tenerte cerca a mi lado Como quisiera tenerte cerca a mi lado Tus hermosuras siempre me encantan pensando Tus hermosuras siempre me encantan pensando Por eso cuanto quisiera yo estar contigo Tus hermosuras siempre me encantan pensando Tus hermosuras siempre me encantan pensando Por eso cuánto quisiera yo estaré contigo Por eso cuánto quisiera yo estaré contigo Yo estoy libre y ya no hay agua igual que un vino Yo estoy libre y ya no hay agua igual que un vino Yo estoy libre y ya no hay agua igual que un vino A cualquier rato te puedo llevar robado A cualquier rato te puedo llevar robado Ahora que no dirás que andas te burlarás Al fin ya te robando nada, nada, nada te sacarás Ahora que no dirás que andas te burlarás Al fin ya te robando nada, nada, nada te sacarás Música 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 Malvacina, malvacina, malvacina de mi vida ¿Por qué piensas olvidarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? Malvacina, malvacina, malvacina de mi vida ¿Por qué piensas olvidarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? Malvacina, malvacina de mi vida Malvacina, malvacina de mi vida No hay alivión para la mujer de la tierra Todo pasa, todo sucede Todo pasa, todo sucede Música 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 Corre, corre carrito Música Cuando llegue a mi tierra Ya viviré contento Junto de mi cholita Y a quien quiero tanto Ya no quiero que nadie me haga mal desaire Ni me miren con tantas malas voluntades Ya no quiero que nadie me haga mal desaire Ya no quiero que nadie me haga mal desaire Ni me miren con tantas malas voluntades Campanita, bombacina, tócame la madrugada Quiero que sepa mi chola Que se acerca a mi llegada Corre corriendo carrito Quiero ver a mi amorcito Quiero estar a su ladito Quiero estar a su ladito Dándole muchos besitos Música Para el Parú América y al mundo América y al mundo Una vez más Tu amigo de siempre Juan Rosales Ortega Príncipe Acoyino Y aquí viene Qué linda mi vaca Qué linda mi vaca Ya está con celos Qué linda mi vaca Ya está con celos Pronto tomaremos Leche fresca Pronto comeremos Que soy muy fresco Qué linda mi vaca Ya está con celos Qué linda mi vaca Qué linda mi vaca Ya está con celos Pronto tomaremos Leche fresca Pronto comeremos Que soy muy fresco Música Linda pastosita ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Seguramente Buscas marido Si quieres marido Tengo mis brazos Si quieres matrimonio Lávate la cara Para la promotora Música Futuro corazón Futuro corazón Para el plural chinín Música 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 Linda chiquilla ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me miras De esa manera? Seguramente Quieres 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 Si eso Tú buscas Linda chiquilla Que soy acolino Bien De arranque Pero no me busques De nueve veces De nueve veces Pero no me busques Con tu abuela Música Así con cara sucia Te quiero Cholita Así con cara sucia Me muero por tu amor Así con cara sucia Te quiero Cholita Así con cara sucia Me muero por tu amor Vámonos Por todo el sur del Perú Centro y Norte Para Quiabamba Cusco Cicuani Espinar Arequipa Camaná Hilo Tacna Moquegua Bulo Juliaca Suuuu Infos Serias Lola Pila Diablo Música Chochochichu chichu 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 Escuchen amigos les voy a contar Escuchen amigos les voy a contar que hay en mi tierra bailan chachachay, que hay en mi tierra bailan chachachay. Con cuatro instrumentos forman la orquesta, con cuatro instrumentos forman la orquesta, y bailando y cantando se dicen así, bailando y cantando se dicen así. Oye mi mamá, que sabroso estoy, oye mi mamá, que sabroso estoy, este nuevo ritmo, rico bueno, chachachay, chachay. Miren a mi chola como baila bien, miren a mi chola como baila bien, va marcando pasos como un viejo tren, va marcando pasos como un viejo tren, así para arriba alza la pollera, así para arriba alza la pollera, y como rosa rosa mueve la cadera, bailando y cantando se dicen así. Oye mi mamá, que sabroso estoy, oye mi mamá, que sabroso estoy, este nuevo ritmo, rico bueno, chachachay, chachay. Oye mi mamá, que sabroso estoy, oye mi mamá, que sabroso estoy, este nuevo ritmo, rico bueno, chachachay, chachay. A chachachay. Indio Maita, alístate con tus huiracochas, que nos vamos a Cajamarca, a gozar de los carnavales. Muy bien patroncito, huiracochas, véngase rápido, que nos espera acá al burro. No se fijen como vengo, no se fijen como vengo, lo bueno es que ya llegué, lo bueno es que ya llegué. Aunque vengo borrachito, aunque vengo borrachito, vengo de buen corazón, vengo de buen corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorarán tu corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos, llorarán tu corazón. Salud compadre. Pásame la botella de Aguardiente, oye pásame, pásame el toñito. Oye Aguardullo, túmpalo a la china, ángela, túmpalo. Échale a sus bombas, échale. Échale a los toques. La guardiante está preso, la guardiante está preso en la cárcel, de los vistas en la cárcel, de los vidrios. Salgo para calabozo de mis penas, calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos, sepultura de hombres vivos. Matarina, matarina, matarina de alcohol, si no lloran tus ojitos llorará tu corazón. Matarina, matarina, matarina de alcohol, si no lloran tus ojitos llorará tu corazón. ¡Échale con la patraca, papá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hajajajajajajajaja! Así es que no hay trabajo. ¡Jajajajajaja! No hay más que échale el bol, güey. Cuando bajé de mi tierra, de poncho y sombrerito Cuando bajé de mi tierra, de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaban serranito Pero al llegar a la costa, me llamaban serranito Por una calle en el pueblo, distrayido caminaba Por una calle en el pueblo, distrayido caminaba Con mi alborjita en el hombro, a patrón iba buscando Con mi alborjita en el hombro, a patrón iba buscando Todo el día pase andando, de hambre y de brío podía Todo el día pase andando, de hambre y de seno podía Patrón negaba trabajo, ay que triste me sentía Patrón negaba trabajo, ay que triste me sentía La noche se ven encima, por Dios pedía posada La noche se vino encima, por Dios pedía posada Pero la gente del pueblo, todos, todos me negaba Pero la gente del pueblo, todos, todos me negaba Tu amor, mister, tu amor ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja!